Vamos a pasar ahora sí a la sección de informes y pedidos. Si existiese parte de alguno de los regidores algún informe, pedidos no ha habido. El único pedido que vamos a tener es, les han hecho llegar este acuerdo de consejo en el cual se solicita autorizar el viaje del gerente de obras y servicios públicos Alejandro Moreno a la ciudad de Belo Horizonte durante los días 27 al 1 de julio, afectos que en representación de la Municipalidad de Miraflores conozca las instalaciones de plantas industriales y laboratorio de la empresa Simón Brasil, ubicado en dicha ciudad. Se aclara también que la participación del funcionario en cuestión no va a generar gasto alguno para la Municipalidad de Miraflores, todos los gastos ya están cubiertos. Si hay algún punto que quisieran destacar, sí. Señor Molina. Buenos días, señor Teniente Alcalde, buenos días colegas, buenos días funcionarios, buenos días vecinos de que nos miren Miratv y los presentes. Antes, señor Teniente Alcalde, el Alcalde se comprometió en esta sesión traer el informe legal que la gerencia legal está haciendo sobre mi pedido relacionado a la sustracción de la voz y ataco de mi declaración jurada reservada. No hay ningún problema, sigo esperando, pero quiero dejar constancia en esta sesión que la voz y ataco ha incumplido sus obligaciones previstas en el Decreto Legislativo 1068, Reglamento de Acceso Supremo 017-2008, Ley 27815 del Código de Ética de la Función Pública, así como su reglamento, el Decreto Supremo 033-2005-PSM. Sí, señor Teniente Alcalde, si estuviese listo el informe legal que me lo hagan llegar a mi oficina o a mi domicilio para sustentar en la próxima sesión y le pido que esto entre en debate, tan pronto me llegue, entre en debate en el pleno del Consejo para sustentar mi pedido. Eso es todo, señor Alcalde. Sobre el otro punto, me gustaría conocer un poco más, para dar mi voto, qué finalidad tiene el ingeniero Moreno de visitar esa fábrica. Si me puede ampliar un poco más para tener conocimiento y poder decidir mi voto. El propósito de la visita, como indiqué anteriormente, es una visita técnica, es una empresa especializada en iluminación LED, es decir, con un sistema que permite generar la misma cantidad de iluminación o lumens, pero con muchísima menos energía. Es la tecnología LED la que está permitiendo que, hasta inclusive con baterías o elementos que emiten muy poca energía, se pueda llegar a tener niveles de iluminación bastante altos para el sector privado, para el sector público, es la tecnología, digamos, de última generación. Y por ese motivo, se ha considerado interesante que viaje el doctor Moreno, dado que estamos justamente, no solamente en la remodelación de la avenida Larco, sino en otras calles donde dependemos muchísimo de luz del sur, para poder iluminar mejor las calles, con muy poca energía se podría dar iluminación adicional. Y esto es a través de este tipo de tecnologías, ¿no? Claro, lo que yo quisiera saber es si esta empresa es proveedora o tiene algún interés. Si tiene algún interés, es complicado, creo que habría conflicto de intereses que el señor viaje a esa fábrica. O ya se le ha adjudicado algo y, bueno, en ese caso no... Si es un proveedor, invita al viaje, pero como... No sé, no sé cuál es... ¿Por qué esta fábrica y no otras? No, la verdad, únicamente conocer la tecnología no es proveedor, ni hay intención. Y la finalidad de la pregunta era para pasarlo a la orden del día. Una vez que lo pasemos a la orden del día, podemos entrar al debate. Por ahora, solamente les estaba solicitando si están de acuerdo en incluirlo en la orden del día, para cuando toque ese punto, ahí podemos iniciar el debate y discutirlo y aprobarlo o rechazarlo. Ok. Si aquellos regidores que estén de acuerdo en pasar este punto a la orden del día, sirvas de levantar la mano en señal de aceptación. Muy bien. Paso a la orden del día. Orden del día. Proyecto de ordenanza que apruebe el texto único de procedimientos administrativos Tupa de la Municipalidad de Miraflores, así como los derechos de trámite de los procedimientos administrativos que contiene y que como anexo forman parte integrante de la presente ordenanza, de conformidad a las consideraciones expuestas. Debate. Obviamente hemos tenido la respectiva reunión de Comisión de Asuntos Jurídicos y de Economía y el debate llevaba a aprobación de parte de todos los miembros de dichos comités. Así que procederemos entonces a votar a aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar este texto único de procedimientos administrativos y va a indicarlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Segundo punto. Proyecto de acuerdo al Consejo que autoriza al señor Alejandro Moreno Bocanegra, gerente de obras y servicios públicos de la Municipalidad de Miraflores, a viajar a la ciudad de Belo Horizonte, Brasil, entre el 27 de junio y 1 de julio, a fin que visite las instalaciones de la empresa Simon Lighting, su planta industrial y laboratorios especiales en la ciudad de Belo Horizonte, Brasil. ¿Al debate? Yo nuevamente le pregunto, señor Tenente Alcalde, si es proveedor actualmente o si tiene algún interés para que no en el futuro exista conflicto de intereses. Entonces, es un poco delicado este tema, pero si no va a ser proveedor, yo creo que sí es correcto. No hay ningún problema, vió otro sería a favor. Pero con esa condición, porque no creo que una fábrica tiene intereses por algo, ¿no? Efectivamente, esto se ha verificado, no es una empresa proveedora, es solamente una empresa que ha extendido esta invitación para realizar una visita técnica a su fábrica en Brasil, pero no es una empresa que sea proveedora de la Municipalidad. ¿Quieres hablar eso? Gracias, Tenente Alcalde. Una pregunta, yo lo que he entrado un poco a la página web para verificar quién es Simon Lighting, y veo que lo que hacen son focos LED, efectivamente, como había dicho, pero lo que no entiendo es por qué alguien de la Municipalidad tendría que ir, porque como que veo que el negocio está más dirigido como a Luz del Sur, o a empresas más... Vamos a dar lectura a la carta de invitación, para que se pueda percibir realmente cuál es el fin de la visita. Gracias. Estimado señor Alejandro Moreno, gerente de Obras Públicas y Servicios Públicos de la Municipalidad de Miraflores, hemos tenido el gusto de visitar la ciudad de Lima y ver de cerca el cambio que se ha logrado en la ciudad, y en especial en el distrito de Miraflores. Sabemos que usted está manejando los proyectos ecológicos de desarrollo ambiental que se ve reflejado en el interés por el ahorro de energía y protección del medio ambiente. Simón Brasil, líder en la comercialización de luminarias para ciudades, desea invitarlo a conocer nuestras plantas industriales y nuestro gran laboratorio de pruebas especiales de control de calidad, a fin que pueda apreciar de cerca las bondades de nuestro producto. La visita podría ser del 27 de junio hacia Belo Horizonte, hasta el día 30 que podría iniciarse su retorno a Lima. De esta manera, Simon Lighting contribuye con su aporte al desarrollo de una tecnología superior destinada a proteger el medio ambiente y por ende contribuir a que las personas que manejan y propician estos cambios puedan contar con una alternativa segura para sus proyectos. Saludos cordiales, Marcos Vinicius de S. Alvin, director general. Sí, regidora Bonilla. Señor Tenente, muy buenos días, buenos días regidores, buenos días funcionarios, buenos días vecinos. De acuerdo a la carta, lo que dice, hablan sobre el medio ambiente, y el subgerente del medio ambiente es Eduardo Tacla y no el ingeniero Moreno, por eso me llamaba la atención, eso es el primer, segundo, es que nosotros estamos viendo a todos los proveedores de este tema y ellos cualquiera podrían invitar lógicamente a los funcionarios o a las autoridades del consejo para que vean este tema, o es que solamente a esta persona específicamente a la que se le va, bueno, a la que va a invitar y a la que se le va a dar la posibilidad de darle la obra si es que hubiera que hacerlo. Eso es lo que quería estar enterada, gracias. Sí, acá estamos hablando de una tecnología que es nueva, no es una tecnología que se puede encontrar en muchas ciudades, en muchos lugares fábricas de este tipo. Ahora bien, si bien es cierto, se trata de un tema que aporta al medio ambiente, pero es un tema que tiene que conocerlo aquella persona que diseña los elementos que van a colocarse en la ciudad, por lo tanto está más relacionado con aquella persona que diseña y que se encarga de obras públicas, que aquella persona que está haciendo programas en mejoramiento de temas relacionados con medio ambiente. Si fuese una fábrica de focos normales no tendría ningún sentido realizar una visita, pero la finalidad de esto es que se pueda conocer y que nos acerquemos más a lo que es una tecnología de punta para poderla aplicar correctamente y no dejarse justamente engañar después con algo que no se conoce y poner más elementos o menos elementos de los que realmente se requieren. En este tipo de fábricas se le pueden dar conocimiento de cómo realizar los cálculos para seleccionar los elementos y posteriormente si hay necesidad de adquirir de este tipo de elementos se hará un concurso como siempre se ha realizado a través del área logística, pero por lo menos las especificaciones técnicas que se van a escribir para poder adquirirlos van a estar bien hechas, con conocimiento de qué tipo de elementos son, cuántos tipos de tecnologías hay, cuántas de estas se tienen que poner, a qué altura se deben colocar. Es decir, una tecnología nueva requiere que los ingenieros estén permanentemente actualizándose, porque de lo contrario, si solamente van a pedir luminarias con el conocimiento básico que se tiene hoy en día y no se utiliza la tecnología que está ofreciéndose en el mundo, entonces siempre vamos a estar a la saga. Por lo tanto, la idea es que se capacite en forma práctica a un ingeniero que tiene a su cargo la realización de las obras de la ciudad. Ese es el concepto de la visita. No hay obviamente, como en ningún caso, la menor posibilidad de que tenga una prioridad, digamos, de un concurso que se pueda realizar. El objetivo es claramente conocimiento y capacitación en este tipo de tecnologías. Así es. La regidora Olavide. Gracias, señor teniente alcalde. Bueno, esa es la idea. Sé que la parte técnica es importante. El tema es que no crea ningún compromiso con esta empresa en el momento de alguna compra que pueda hacer la municipalidad. Estoy segura, por la transparencia de esta gestión, que en el momento que hagan una compra será una licitación pública. Y mi voto será a favor, porque pienso, como dijo usted, teniente alcalde, que la parte técnica es importante que la conozcan casualmente para poder después evaluar los beneficios que dan una u otra empresa en el momento de la compra. Muchas gracias. Sí. Cabe resaltar que el área encargado de realizar y definir las compras de la municipalidad es el área de logística. Es decir, si una empresa, en el hipotético caso que una empresa privada invite a un viaje a hacer una visita al funcionario responsable del área de logística, sí esto generaría dudas, ¿no? Y pensaríamos que hay un favoritismo. En este caso, está invitándose a la persona que requiere este conocimiento para luego entregar especificaciones técnicas al área de logística que sean aquellas que se necesitan para poder utilizar este tipo de tecnología. Si hay algún comentario adicional, pasamos entonces al voto. Aquellos señores regidores que estén de acuerdo con la autorización del viaje del ingeniero Moreno, sírvanse indicarlo levantando la mano. Es aprobado por mayoría con el voto del señor Molina. Sí. Yo me abstengo. No veo muy claro esto. Yo la vez pasada voté para que se fuera usted a Estados Unidos porque era la fábrica para chequear y fiscalizar el coche, el bomberos de la escalera telescópica. En este caso no está muy claro. Yo prefiero abstenerme. Gracias. Muy bien. Entonces, es aprobado por mayoría con la abstención del regidor Molina. ¿Algún otro punto, señor Mesa? Eso está en la agenda, señor Teniente Alcalde. Muy bien. Vamos a concluir entonces esta sesión tomando en cuenta que en unos pocos minutos tendremos la sesión de inicio del CCLD. Entonces, si no hay ningún punto adicional, damos por concluida la sesión solicitándoles previamente la dispensa de aprobación del acta para poder aplicar directamente aquellos acuerdos que se han aprobado en esta sesión. Son aquellos regidores que estén de acuerdo con la dispensa del acta. Por favor, síganse a indicarlo levantando la mano. Muy bien. Entonces, queda el acta ya vigente para poder aplicar. Concluimos la sesión y nos reuniríamos aquí mismo en unos cinco minutos para iniciar la sesión del Consejo de Coordinación Local Distrital. Gracias. 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 Gracias.